buenas noches cómo están bienvenidos a una sesión más de bienvejecer en cuarentena tenemos para hoy un show muy interesante vamos a hablar sobre dinero vamos a hablar sobre dinero y manejo de dinero de las personas mayores bien nos conectamos solo en un minutito en cuanto entre la gente y ya vamos a empezar el show del día de hoy déjenme entrar a mí también siento que la cámara está muy arriba hoy o es imaginación mía bueno vamos a dejarlo así bien cuéntenme cómo están ya es jueves jueves de cuarentena una sesión más de cuarentena vamos a darle bien pues vamos a empezar entonces con el tema del día de hoy que es independencia económica y patrimonial del adulto mayor antes de esto les invito a que formen parte de la red de envejecer suscríbanse comenten denle like compartan etiqueten hagan alguna observación o comentario acerca de los temas esto va a permitir que cada vez seamos más personas interesadas en el tema de envejecimiento que tengamos más información para envejecer mejor y que esta información llegue a cada que nos va a permitir construir una mejor sociedad que es a fin de cuentas el objetivo de bien envejecer hacer del mundo un mejor lugar para envejecer y sólo lo podemos hacer a través de tu ayuda así que suscríbete facebook twitter instagram youtube dale like pulgar arriba síguenos etcétera para que esta información pueda llegar a más gente bien existen tus posibilidades puedes hacer una donación en paypal aprovechando que estamos hablando de dinero pues porque no una un apoyo para bienvejecer este bueno vamos a empezar el tema del día de hoy que es el de independencia económica y patrimonial del mayor vamos a hablar acerca de los recursos económicos que las personas mayores tienen acerca de cómo pueden mejorar el el uso y el aprovechamiento de estos recursos de dónde viene ese dinero y en qué situaciones las personas que están al rededor el trato económico o patrimonial en el cual en vez de ayudar a la persona a tener un mejor control nada más lo limitan o le quitan directamente a que ya aquellos recursos que los mayores pudieran tener así que vamos a hablar de esto y como siempre me gusta empezar marcando las bases de todo lo que vamos a manejar durante la sesión del día de hoy y lo primero que vamos a manejar porque vamos a ver sobre dinero que es algo que tiene una carga pues específica es reconocer que el de la relación que tenemos con el dinero también presenta cierta humanidad ok detrás de los recursos económicos hay necesidades no nada más a nivel de posesión de bienes sino también hay una necesidad emocional de estar bien contar con recursos fijos nos da seguridad nos da tranquilidad nos da calma muy bien porque porque ahora pues podemos en caso de cualquier cosa cubrir nuestras necesidades ya sea las necesidades diarias que en cada momento los estamos cubriendo o ya sea que tenemos un ahorro un guardadito para cuando las necesitemos así que cuando una persona cuenta con los recursos económicos suficientes es una persona que se siente bien que está tranquila que puede funcionar adecuadamente esto es importante reconocerlo porque cuando hablamos de pleitos de dinero y por los problemas de dinero a nivel familiar son bastante grandes y bastante importantes no porque todas las personas ahí seamos unos interesados o nada más estemos pensando en la herencia o en cosas así sino porque el dinero tiene una carga emocional ok cuando vemos dentro de la misma familia que la persona mayor a lo mejor ya no puede manejar tan adecuadamente sus finanzas porque olvida a quien le dio dinero porque a lo mejor hay una persona cerca que pueda aprovecharse económicamente de ellos o patrimonialmente de ellos haciéndoles firmar cosas pues obviamente esto va a despertar ciertas emociones fuertes y positivas negativas etcétera y esto va a hacer que los problemas de dinero se conviertan en situaciones que son bastante complejas de tratar y de resolver dentro de los entornos familiares muy bien y esto es válido esto es normal es normal que los problemas de dinero nos muevan nosotros cosas que a lo mejor luego nos hacen sentir mal porque decimos cómo es posible que nos estemos peleando por dinero pues es totalmente posible que nos estemos no nada más peleando por dinero sino que existan conflictos serios y de largo plazo dentro de las familias por cuestiones económicas o patrimoniales tenemos que reconocer la importancia que merece dentro de las estructuras familiares y por lo tanto también la importancia que merece el que el mayor desee aferrarse a su independencia económica véanlo de este modo una de las principales características de la etapa adulta es la capacidad para contribuir para hacer algo que beneficia a otras personas no nada más a mí y gran parte de esta contribución que las personas adultas llevamos a cabo es a través del trabajo y a través del trabajo principalmente remunerado bueno no principalmente pero si en muchos casos el trabajo remunerado o sea la persona hace algo para beneficiar a alguien más y a cambio tiene un pago una cantidad fija o móvil de ingresos y esta es la forma en cómo la vida adulta en muchos casos funciona la persona trabaja obtiene el recurso y ese recurso la reafirma como individuo ¿por qué? porque todo en sociedad me está marcando que como adulto yo tengo que producir tengo que ganar dinero y tengo que saber utilizar y administrar ese dinero ¿ok? aun cuando no trabaje directamente por ejemplo las amas de casa que trabajan pero no tienen un sueldo por ese trabajo se aprecia o se busca o se espera de amas de casa de nuevo a los estereotipos tradicionales se espera que sepan administrar este dinero para que rinda al máximo dentro del hogar así que el dinero es muy importante tiene una gran importancia gran importancia y si una persona no está trabajando no está produciendo no está ganando pues va a generar ciertos sentimientos de inadecuación de ineptitud de auto infantilización de la persona va a sentir como que vale menos simplemente porque no está produciendo y de nuevo esto es totalmente válido porque toda sociedad te está marcando que así las cosas tienen que ser la persona envejece después y a lo mejor algunas personas mayores pueden tener cierta clase de deterioro en su memoria o en sus capacidades físicas o en su funcionalidad o en todas juntas etcétera y todo esto puede ocasionar que tal vez ya no tenga la misma habilidad o la misma capacidad para manejar sus finanzas de forma independiente ¿bien? y esto es algo que ocurre con mucha frecuencia tanto en adultos mayores que ya se jubilaron como en personas mayores que siguen trabajando algunos antes, algunos después pero si es algo bastante común porque pues en efecto el deterioro cognitivo es una característica natural y normal del proceso de envejecimiento muchas personas lo viven sin que tenga que ver necesariamente con una patología y esto es importante aclararlo una persona que tiene cierto grado de deterioro a la memoria, a la atención, al lenguaje, a la funcionalidad no necesariamente son signos de demencia o de alzheimer no, simplemente esto puede ocurrir así ¿bien? hicimos ya un capítulo sobre pérdidas de la memoria o alzheimer y ya vimos las diferencias entre uno o la otra pero independientemente vamos a hablar sobre manejo de las finanzas en personas con demencia un poquito más adelante pero hasta ahora lo que es importante saber es que la persona que tiene estas fallas en la memoria va a tratar de aferrarse o de mantenerse lo mayormente funcional que pueda durante el mayor tiempo que pueda porque las personas somos así no queremos mostrar vulnerabilidad porque eso implicaría que ya no tenemos el control sobre nuestras capacidades y si yo digo ya no, ya no recuerdo en qué me gasté las cosas o ya no recuerdo si le di dinero a alguien o alguien está viniendo y como ya no recuerdo bien las cosas viene y hurga en mi cartera y me saca dinero y ya después me pone mal porque no sé si me lo gasté o lo perdí aquí probablemente estamos hablando de una situación en la cual la persona se enfrente a algo que se llama vulnerabilidad financiera asociada a la edad este es el término que se está acuñando y que se considera como el más adecuado vulnerabilidad financiera asociada a la edad y qué es esto bueno pues esto es algo que acuñó el doctor Samir Sina esto es en Canadá y él menciona que la vulnerabilidad financiera asociada a la edad es un patrón de conductas de riesgo relacionadas con el dinero que coloca a una persona mayor en riesgo sustancial de una pérdida considerable de recursos que podrían dar lugar a cambios dramáticos en su calidad de vida y que es incompatible con las opciones que la persona hizo cuando era más joven o sea ya la persona está gastando en cosas que se salen de su patrón tradicional de consumo a lo mejor está gastando digamos en enlatados está llenando la casa de enlatados y alimentos no perecederos porque tiene la idea o tiene el temor de que vaya a haber una guerra y que ya no tenga esos recursos para hacerle frente a una situación a lo mejor como la que estamos viviendo ahora que bueno esta es una situación extraordinaria pero hay gente que sin ninguna justificación clara puede comportarse de esa manera o personas que están gastando todo su dinero en comprar objetos o personas mayores que sufren de insomnio y pongo este ejemplo específico porque es una realidad en Estados Unidos personas mayores que sufren de insomnio se quedan viendo la televisión toda la noche y a esa hora están todos estos canales de telecomerciales de anuncios de la faja y la joya y la capa y el esto y el otro y el mayor como está aburrido y como está solo no necesita y que no hubiera comprado de ninguna otra forma pero lo está haciendo para pasar el tiempo porque pues comprar es algo con lo que te entretienes por lo menos un rato ok o simplemente que de nuevo no recuerda dónde dejó el dinero o no recuerda si ese dinero se lo dio a alguien o lo perdió en algún lado o en qué se lo gastó todas estas situaciones nos ponen en vulnerabilidad financiera asociada a la edad y dentro de esta vulnerabilidad financiera asociada a la edad no es nada más que la persona no sepa manejar correctamente el dinero sino que puede también ser los bienes o el patrimonio o sea puede ser que esté regalando digamos si es una persona que tiene joyas está regalando esas joyas a otras personas viene alguien de visita y hay mira nietecita te regalo este anillo que se te ve bien bonito o te regalo este collar o a lo mejor ni siquiera es que te lo regale es que un día voy a verlo y ya no está ahí y a quién se lo di pues quién sabe y qué se hizo pues no sabemos y quién vino pues no sé y entonces esto se presta mucho a conflictos financieros a conflictos familiares porque pues ya no podemos ni confiar unos de los otros porque quién sabe quién le está robando las joyas a la abuela o la persona ya no puede manejar bien su patrimonio refiriéndonos a las propiedades que posee si es que posee alguna propiedad porque esto también es una gran fuente de conflictos así que vamos a vamos a ver un poco más adelante qué hacer con las propiedades que los mayores tienen y cómo administrarlas correctamente para el bienestar del mayor esto es lo principal y no podemos perder de vista que en toda la sesión del día de hoy vamos a pensar en el bienestar del mayor como primer objetivo vamos a hablar en ya sea independencia o en apoyo para el manejo de los bienes y de los recursos con el principal objetivo de tener a la persona mayor bien sana, tranquila, vinculada correctamente sin rencores con los familiares manteniendo una comunicación correcta con su red de apoyo etcétera, etcétera tengo aquí algunos comentarios antes de que se me pasen Rafael saludos Rafael hasta Colombia es importante el uso de la evaluación de la capacidad diaria por supuesto ahorita vamos a hablar de eso cómo podría intervenir una familia con recursos limitados si el anciano está enfermo ahorita lo vemos Ivette, creo que es clave para tener una cultura financiera desde temprana edad ya que creo que es clave tener una cultura financiera desde temprana edad ya que podría ayudarnos a tener un mejor manejo de nuestros recursos monetarios por supuesto hay mucho de cultura asociado al buen manejo de los recursos porque por ejemplo en países latinoamericanos donde crecemos con una carencia económica pues la gente llega a la vejez y no tiene una cultura del ahorro y por lo tanto voltean y no tienen nada ahorrado a lo mejor si tienen su casita, si tienen su terrenito pero no tienen algo en el banco que les permita tener una mayor seguridad financiera o lo que puede ocurrir también sobre todo en países latinoamericanos y que esta es una mala práctica es que yo de porcentado que mis hijos me van a mantener cuando yo esté grande simplemente porque yo los mantuve cuando eran pequeños y esto es una idea que tendría hasta cierto punto de lógica dentro de todo este esquema de justicia pero la realidad es que no lo podemos dar por sentado porque aunque hayamos sido buenos padres yo conozco muchos casos de gente que fue buen padre o buena madre y los hijos no los voltean a ver y suena horrible pero es la realidad en muchos casos así que yo siempre recomendaría que la persona busque una independencia financiera para que tenga sus propios recursos al momento de llegar a necesitarlos porque pues uno nunca sabe o hay muchas otras situaciones y lo vamos a tratar ahora con el tema del maltrato en el cual las personas mayores si tienen a los familiares alrededor pero no realmente porque querramos cuidar a la persona mayor sino porque pues estamos esperando a que la persona se muera se muera para quedarnos con la casa que tanto de esto es bueno que tanto de esto es malo no lo sé o incluso es la misma gente la que está llegando a cuidar o acompañar o a visitar a la persona mayor la que le está metiendo la mano en la cartera o al cajón para ver que encuentran y que se llevan así que se vuelve una situación bastante bastante compleja porque como ya dijimos va a despertar emociones que son que están en conflicto unas con las otras qué hago cómo ayudo cómo apoyo pero al mismo tiempo cómo permito que la persona esté bien vamos a explorar todo esto ok este ya dijimos que existen ciertas situaciones que pueden hacer que la persona mayor ya no tenga una capacidad tan tan adecuada de cuidar sus propias finanzas bien y esto puede ocurrirle a personas de todas de todas las edades ok vamos a vamos ahora a marcar el extremo del mal manejo de las finanzas o del mal manejo del apoyo entre comillas de las finanzas de la persona mayor y vamos a entrar al tema de la violencia económica y patrimonial muy bien porque vamos a hablar primero de la violencia antes de entrar al cuidado porque tenemos que definir qué se sale de los parámetros saludables del apoyo y de la convivencia y tenerlos bien identificados para de ahí determinar qué si es bueno tiene sentido pues para mí sí tiene sentido y por eso lo voy a explicar así ok vamos a hablar acerca de la violencia económica y tengo aquí unas unas definiciones para empezar la violencia económica es una forma de maltrato de las personas mayores y una forma bastante invisibilizada de maltrato porque no sabemos hasta qué punto la persona pudiera estar siendo privada de sus recursos económicos por parte de algún familiar o de algún cuidador o de algún vecino o de algún amigo ¿por qué? porque resulta un tema tabú resulta un tema tabú el que una persona adulta diga oye me están quitando mi dinero y si son los hijos pues más así que vamos a entenderlo ¿qué porcentaje de personas mayores sufren de violencia económica? pues quién sabe entre el 1 y el 10% son aproximaciones pero no hay nada claro porque pues de nuevo la gente no habla abiertamente acerca de esto ¿qué es la violencia económica? nos dice esta modalidad de maltrato consiste en hacer creer a un adulto mayor que se le quiere o se le aprecia con el fin de convencerlo de que ponga sus recursos económicos ya sea la pensión que percibe los ahorros o los bienes inmuebles a disposición del familiar que se ofrece como un cuidador incondicional o sea aquí estamos con la persona pero no con el objetivo de que la persona esté bien igual dijimos que es el objetivo principal de todo lo que vamos a hablar hoy sobre bienestar económico que la persona esté bien yo estoy ahí pero no estoy ahí porque me interese que la persona esté bien estoy ahí por mis propias necesidades ¿no? porque quiero esta casa porque me gusta este el dinero fácil porque a lo mejor tengo una situación económica negativa y de dónde voy a sacar dinero ah bueno pues de esta pensión y esto es algo que ocurre con muchas personas mayores ok en mayor o menor medida un gran porcentaje de personas mayores tienen ingresos económicos principalmente con estas pensiones universales que pudieran ser poquito pero pues es algo ¿no? y hay muchos mayores en donde sus casas los tienen casi casi pagando renta es decir papá te vienes a vivir acá conmigo pero tu tarjetita donde te llega la pensión véngase para acá y yo te administro tu dinero oye pero quiero saber cuánto me llegó tú no te preocupes yo aquí te doy comida yo te lavo tu ropa yo te cambio las sábanas aquí no pagas ningún servicio y yo te compro tus medicinas y por lo demás no te preocupes y el señor cuánto está ganando cuánto está percibiendo pues quién sabe porque se dijo el que le maneja esa cuenta y eso se convierte en una forma de violencia económica sobre todo en personas que todavía tienen la capacidad intelectual para manejar sus propios recursos nos dice dentro de esta clasificación de maltrato se describen distintos grados de abuso que van desde el secuestro de la pensión del anciano con el que se convive lo que estoy mencionando aunque sea en regímenes de periodicidad o sea de vez en cuando con el argumento de que se le da todo lo que pueda necesitar hasta aquellos casos en los que se persuade al anciano que se encuentra generalmente solo de que venda su casa entregue el dinero y se mude con la familia para luego enviarlo a una residencia o a un hogar geriátrico esto de nuevo es muy común muy común hasta el punto en que ya en muchas residencias geriátricas ya no te están aceptando gente que no quiere estar ahí porque se convierte en la forma fácil de aventar al viejo a la calle para quedarnos con la casa o con el dinero esto es una forma terrible de maltrato estás quitando a la persona del hogar que le pertenece no con un beneficio directo para él mismo o para ella misma sino para beneficio de las personas que aparentemente están cuidando cuando en realidad el único interés es económico ahora yo entiendo que todas las dinámicas familiares son complejas y que todas las familias son distintas por supuesto que sí pero a grandes rasgos si algo así ocurre si te estoy negando el acceso a tu dinero si te estoy obligando a que renuncies a tus bienes inmuebles inmateriales o a tus posesiones con la idea de que no las necesitas porque yo te lo voy a dar o con el objetivo de que tú renuncies para quedármelo yo eso es maltrato económico por donde le busques ok y si la persona está demenciada y ya no puede hacerse cargo de esto pues más maltrato y más violencia económica es todavía bien por último nos dice aquí el abuso a menudo abarca el robo la falsificación el mal uso de la propiedad y el poder notarial así como la denegación del acceso a los fondos la gran mayoría de la explotación financiera incluye acusaciones que se utilizan para justificar el acaparamiento de propiedades la expulsión de hogares y la denegación de herencias a familiares y viudas todo para mí ¿no? y no me interesa quién más todo para mí todo esto es maltrato todo esto es una forma de de abuso de violencia económica hacia las personas mayores y hay que de nuevo manejarlo tal como es porque si no caemos en el riesgo de que pues simplemente de que el pase es desapercibido y y lo consideremos hasta como parte normal y natural de la dinámica familiar dice aquí Rafael muy bueno el tema pero muy complejo intervenirlo es muy difícil claro es muy difícil de de hacerlo te voy a decir por qué porque de nuevo aquí estamos hablando de los extremos los extremos de la violencia y los extremos de la independencia pero hay mucha gente que está en medio y por ejemplo yo puedo caer en estas prácticas sin darme cuenta de ellas simplemente creyendo que es lo mejor para mi familiar o puedo si a lo mejor estar interesado en volver al hogar familiar porque a lo mejor me acabo de divorciar y no tengo donde meterme con mis hijos y quiero estar ahí bien o a lo mejor yo creo que pues si quiero este esto afectivo pero a lo mejor creo que me lo merezco porque no he tenido el amor de mi padre o de mi madre durante tantos años y se vuelven situaciones bastante complejas y bastante únicas al momento de la intervención Oscar hola Oscar sin violentar al adulto mayor cuál es la mejor opción para administrar sus recursos pero que sienta pero que se sienta un útil y que tiene el control de sus finanzas esta es una excelente pregunta la vamos a explorar en la segunda media hora porque por los mayores muchos de ellos todavía quieren manejar sus propios recursos y como familiares tenemos que fomentar una una independencia segura vean esta palabra que me parece bastante bastante acertada independencia segura o sea que el mayor tenga sus recursos y que los pueda gastar y que se siente independiente y que se sienta bien pero al mismo tiempo que podamos tener un control que no ponga en riesgo al bienestar de las personas mayores así que vamos a hablar de eso ahora mismo pero antes quiero recordarles que estamos en facebook en twitter en instagram y en youtube tenemos un catálogo de más de 100 videos que hemos hecho durante 3 años acerca de vejez envejecimiento personas mayores todo lo relacionado con la gerontología y con el mundo de los mayores así que únanse a bienvejecer denle like comenten compartan y van a ver toda esta información junto con información de otros espacios que también estamos compartiendo porque pues es muy importante compartir esta información con el objetivo de saber más y con el objetivo de envejecer mejor y hacer del mundo un mejor lugar en el cual envejecer así que únanse a la discusión de bienvejecer denle like pulgar arriba activen la campanita sigan a bienvejecer comenten compartan etiqueten vamos a hacer que esto crezca eso lo podemos hacer con su ayuda y otra cosa que podemos hacer con su ayuda es que sigamos trayéndoles a ustedes contenido de calidad y si quieren apoyar esto pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de paypal donde pueden hacer una donación el link lo acabo de poner aquí en la transmisión pueden hacer una donación de lo que ustedes quieran desde 50 centavos y todo nos ayuda a que tengamos pues más recursos para seguir trayéndoles información de calidad ok bueno entonces qué sucede cuando la persona mayor quiera mantener una independencia al momento de gestionar sus propios recursos financieros qué podemos hacer y cómo podemos fomentar esta independencia bien aquí cómo me encuentran en youtube Rafael como bienvejecer en todos los en todas las redes sociales estamos como bienvejecer ok cómo podemos fomentarlo hay que marcar una diferencia uno si la persona tiene la capacidad para manejar sus propios recursos y dos si no la tiene y esto es un espectro o sea hay personas que tienen más y hay personas que tienen menos dentro del rango de las personas que sí tienen la independencia financiera hablamos de personas que tienen la capacidad para ir al banco o por cuenta propia para contar su dinero para llevar sus finanzas para hacer sus propias compras para decidir a quién le dan y a quién no le dan mientras que cuando hablamos de la de la falta de capacidad de la vulnerabilidad financiera aquí tomamos en consideración a personas que ya tienen fuertes y significativos problemas de memoria atención que ya confunden a lo mejor un billete por el otro o que no 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 tienen un control físico acerca de a quién le pueden prohibir la entrada o el acceso a sus recursos sus documentos sus objetos sus bienes ok hay que identificar en qué punto de esto está la persona ahora estrategias específicas para ayudar a las personas a tener un mejor control financiero pueden ser las siguientes podemos llevar un registro de los ingresos y de los egresos o sea de lo que estamos recibiendo y de lo que en lo que estamos gastando y este que sea un registro que llevemos a cabo junto con la persona mayor para empezar si yo soy la persona mayor que quiero tener un mejor control de mis finanzas pues lo puedo hacer de forma autónoma ¿no? tomo mi libreta y la divido y de este lado va todos los ingresos todo el dinero que me llega por mi pensión por mi trabajo por las manualidades que puedo hacer por lo que me regalan mis hijos por mi tarjeta de bienestar del país donde yo esté etcétera etcétera todo eso es el dinero que yo percibo va de este lado y de este otro lado va el dinero que yo gasto muy bien pongo ok hoy jueves 21 de mayo ven ya no sé ni en qué de vivo jueves 21 de mayo hoy me hoy gasté 500 pesos en el súper y gasté 50 pesos en el taxi ok y voy registrando todo 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 para que al final yo tenga aquí plasmado un balance de todo lo que estoy obteniendo y de todo lo que estoy gastando muy bien eso me eso me puede permitir y me va a ayudar no nada más a tener un buen control financiero sino a ejercitar mi memoria que siempre es un buen valor agregado qué sucede si no tengo tanta independencia entonces puedo llevar a cabo esto mismo pero con ayuda de otras personas personas en quien yo confíe esto es muy importante yo puedo tener las mejores intenciones para trabajar con la persona mayor pero si esa persona mayor no confía en mí tal vez no soy la mejor opción para tener un control de sus finanzas o por lo menos no de forma de forma aislada ok en lo que me gano la confianza de la persona y obviamente me voy a ganar la confianza de la persona quiero yo creer porque voy a llevar a cabo un buen manejo de sus recursos pensando en él no en mí pues entonces llevamos este registro ok abuelo señor persona que está aquí viviendo en la residencia ok yo le estoy prestando servicios a domicilio esto es el dinero con el que estamos el día de hoy y este es el dinero que estamos gastando fuimos al mercado y nos gastamos tanto y aquí está el ticket este vino la persona de los cuchillos y a lo mejor por ejemplo si estamos teniendo mucha economía informal por ejemplo que vengan personas a la puerta de mi casa y me vendan cosas y no me den un recibo a lo mejor nos puede servir tener uno de estos blogs de compraventa que venden en las papelerías y ahí ir anotando cada cosa y pedirle a la persona que me lo vendió que simplemente me lo firme ¿no? 2 kilos de limón 25 pesos me lo puede firmar por favor y ya me lo firma y ya lo tengo ahí guardado para tener un buen control esto principalmente si no soy familiar si estoy llegando a cuidar a una persona que para para quien me están contratando me va a ayudar a evitar muchos problemas en el futuro se los aseguro y si soy familiar pues también me ayuda a tener un buen control de las finanzas de la persona mayor con la que estoy trabajando porque muchas veces si soy cuidador de una persona mayor por muy buen servicio que pudiera tener a lo mejor alguien otro familiar un hermano una hermana me dice ¿en qué se está gastando todo el dinero? ah mira hermanita querida aquí está todo lo puedes revisar y lo que yo te estoy diciendo es justamente lo que está acá porque tenemos un buen registro nos evitamos problemas en el futuro o el mayor dice oye ¿en qué es que gastamos? yo me acuerdo que tenía un billete aquí ya no sé en qué lo gastamos ah mira lo gastamos en esto ah ok y si te lo dieron si mira aquí está o es lo que comimos el día de ayer o es lo que lo que tenemos ah perfecto muy bien y entonces ya la persona se siente más tranquila porque tiene un control y un respaldo acerca de todo de todo aquello en lo que está gastando ok si queremos ser más específicos podemos hacer una una relación de gastos donde decimos ok estamos gastando tanto en comida tanto en entretenimiento tanto en salidas tanto en cualquier otra cosa ajá y esto nos va a ayudar a que si la persona mayor quiere hacer un ajuste de sus gastos pues también lo va a poder hacer para decir oye estoy gastando demasiado a lo mejor en vez de ir dos veces a la semana voy nada más una o a lo mejor en vez de comprarme las palomitas nada más me voy a comprar me voy a llevar unos cacahuates de la tienda este no le digan a nadie jajaja y todo eso me va a permitir tener un mejor control muy bien otra cosa que nos puede servir es que podemos emplear las tecnologías para ayudarnos a eficientar y a tener un control externo de los gastos que estamos llevando a cabo por ejemplo domiciliar el pago de la luz del teléfono del internet de cualquier otra clase de servicios para que así se cobren automáticamente y ya no preocupen a la persona mayor acerca de si ya se pagaron o no se pagaron porque se está haciendo el cobro de forma automática y está llegando el respaldo o el recibo a una cuenta de correo y ahí la persona lo puede ver y les dices mira aquí esto yo no lo hice esto me lo entregaron ve aquí está el recibo del banco y aquí está el recibo de la de la compañía de luz y las dos dicen la misma cantidad para que veas que está todo bien cuadrado ah perfecto entonces nos permite nos permite también tener un control que va más allá del puño y la letra porque hay muchas personas que luego te dicen no es que de puño y letra yo no confío porque tú puedes escribir lo que tú quieras no o tú me falsificaste la firma o lo que sea bien y muy importante podemos integrar a una persona al manejo de las cuentas y los recursos como es esto podemos crear un cotitular de una cuenta bancaria y ya para que para que la persona pueda utilizar ese dinero o pueda tener acceso a esa cuenta o darle una tarjeta adicional y ya la persona puede manejar estos recursos pero de nuevo esto es nada más en situaciones cuando tenemos confianza con la persona con la que vamos a estar trabajando caemos en abuso cuando forzamos a ser el cotitular de esa cuenta bien pero si no si lo podemos hacer o sea si sería adecuado y correcto hacerlo porque lo que queremos hacer es ayudar a la persona a tener un mejor control por ejemplo podemos tener la tarjeta digamos yo no vivo con esta persona mayor o yo si vivo con la persona mayor pero la persona mayor sale y hace sus cosas de forma independiente y puedo hacer que las notificaciones de los gastos de la tarjeta me lleguen directamente a mi cuenta y entonces cada vez que la persona mayor haga un gasto o una compra aquí me llega a mí el mensaje de la tarjeta se utilizó en el restaurante y se cargaron tal cantidad se cargó tal cantidad ah perfecto y entonces yo ya lo estoy checando y si veo algo aquí que se está saliendo de control en ese momento puedo hablarle a la persona y decirle oye mamá oye papá me está llegando la notificación de que te acabas de gastar 10 mil pesos en una tienda y nada más quiero checar que estés bien o lo que sea y entonces ya la persona puede decir ah si mira me los gasté en esto o no yo no me gasté nada y busco la tarjeta y ya no está en ese momento la cancelamos o la tarjeta la tiene tal persona y lo vamos rastreando y tenemos un mayor control pero estamos trabajando como equipo muy bien y vean que importante es esto manejar esta codependencia financiera no es quitarle por completo la capacidad de la persona mayor de tener un control de sus propios recursos es simplemente estar pendientes y mejor administrados en el manejo de estos recursos ¿por qué? porque si yo le quito por completo los recursos a las personas estoy cayendo en una forma de maltrato la persona ha construido su vida a través de ser independientemente financieramente independiente y si ahora se lo quiero quitar pues por supuesto que se va a sentir triste se va a sentir mal va a estar enojada se me va a deprimir va a sufrir la relación familiar ya no va a querer estar cerca de mí nos vamos a estar peleando todo el tiempo nos vamos a estar tirando indirectas o diciendo groserías ¿y para qué queremos eso? cuando podemos hacer uso de la buena comunicación y así asegurarnos de que las finanzas son correctas y de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer incluso en situaciones en la cual la familia misma decide ok todos estamos contribuyendo porque la cosa no está tan fácil y necesitamos que tu mamá de tu pensión nos des tal cantidad eso es válido cuando se habla y cuando le permites a la persona tomar una decisión y participar activamente en el bienestar de la familia como un todo y la persona mayor te puede decir no pues si yo vivo aquí es justo que yo contribuya con la economía familiar así que yo voy a destinar este dinero y digamos tengo 10 mil pesos estos 10 mil pesos 5 mil pesos van a ser para los gastos familiares pero estos 5 mil pesos de acá van a ser para que yo me compre lo que yo quiera mi comida mis medicinas mis salidas mis paseos lo que sea pero mío perfecto ok la persona está decidiendo en qué se gasta su dinero cuál es cuál es el problema ahí cuál es el problema ahí ya estaba gastando otras cantidades en otro lado y ahora aquí está compartiendo los gastos y más con familia que tendría que ser algo bueno ¿no? hay que promover esta clase de convivencias ahora ¿qué sucede en contextos específicos en los cuales trabajamos con personas con un marcado deterioro cognitivo que puede ser demencia Alzheimer que es un tipo de demencia alguna clase de síndrome confusional alguna clase de de discapacidad a nivel cognitivo o despistes ya muy severos ¿qué podemos hacer para que la persona no ponga en riesgo su bienestar económico? pero que al mismo tiempo pueda obtener los beneficios que necesita por que necesita para los que necesita gastar ¿ok? ¿cómo le hacemos para que la persona no oculte todas las tarjetas y ya no sabemos dónde esté ese dinero pero al mismo tiempo no cualquiera puede acceder a los recursos voy a leer estos comentarios antes antes de que se me pasen hola y de ¿qué tal? actualmente existen muchos casos de violencia económica y patrimonial de hecho fue un logro importante que en la normativa actual de personas adultas mayores en Perú se presente de manera explícita como un tipo de violencia pero en la práctica aún es un gran desafío porque muchas personas adultas mayores no denuncian casos de abusos de ese tipo y además hay muchos prejuicios respecto de la autonomía e independencia en la vejez totalmente Rafael yo creo que todas estas recomendaciones se basan en la educación de la familia y así como tenemos hijos y nadie nos enseñó igual poco se enseña sobre el tema saber cómo manejar al anciano es una realidad la persona adulta mayor debe decidir qué personas serán sus apoyos en el manejo de sus finanzas pero aquí también el riesgo de abuso por parte de esa persona pero sobre todo la autonomía e independencia de la persona adulta mayor así es lo mencionamos hace un momento y la persona tiene que ser capaz de ser independiente pero al mismo tiempo ser capaz de recibir un apoyo adecuado a los desafíos que pudiera presentar en este momento rafael no sé si en tu país se realiza interconsulta con gerontólogo así como cuando uno pide consulta con el internista para el proceso de educación y guía a la familia mira puede puede suceder pero no es una práctica digamos gubernamental o sea no hay no hay no no existe como tal un profesionista de la salud que vaya y trabaje con la familia para el beneficio del adulto mayor aunque por supuesto que es necesario y hay de tú lo has dicho Arturo se trata de decidir por supuesto que sí que sucede con las personas mayores que ya no pueden manejar sus finanzas y que muchas veces se aferran a seguir manejando sus finanzas aun cuando esto ya no es posible aquí vamos a manejar dos panoramas distintos uno es cuando la persona vive sola y otro es cuando la persona vive en compañía de los familiares cuando la persona vive sola está en mayor riesgo de sufrir de vulnerabilidad económica asociada a la edad porque pues tenemos menos control sobre los recursos y sobre en que se emplean estos recursos cualquiera puede venir cualquiera puede buscar en la cartera cualquiera puede meterse a las joyas cualquiera lo puede llevar a cambiar el nombre del testamento para que le quede nada más a él y no nos damos cuenta hasta que fallece el mayor estamos en alto riesgo si esto ocurre por lo tanto lo principal en lo que tendríamos que enfocarnos es que la persona reduzca ese riesgo que podemos hacer para que esta persona esté en un entorno en el cual sea menos probable que se convierte en víctima del abuso económico por parte de alguien más ya sea lo traemos a vivir al domicilio o contratamos a un cuidador profesional de una agencia y toda la cosa o llevamos a la persona a vivir a una residencia en la cual le tengan más controlada todas estas cosas cada familia decidirá cual es la mejor opción para ellos una estrategia a la distancia que puede funcionar es la que dijimos del banco no yo aquí estoy checando todo en lo que gasta porque en la tarjeta me aparece cuando retiro dinero cuando se gastó en esta en este restaurante o en esta salida o en este objeto etcétera etcétera otra cosa que nos pudiera funcionar es en el momento de realizar las las consultas o la domiciliación de los pagos como la renta los servicios la compra de alimentos etcétera acompañamos a la persona mayor a realizar todas estas funciones y hacer todos estos pagos para asegurarnos de que el recurso se está destinando a lo que tiene que ser y de que la persona en su casa pues por lo menos tenga la comida y las medicinas necesarias para la vida pero y ya y ya y ya nos queda un menor recurso a perder si lo quieren ver de ese modo que no sería lo ideal pero bueno de que pierda el dinero de la renta a que ya se pague la renta y ya nada más pierde el dinero que le sobró pues bueno que nada más pierde el dinero que le sobró pero de preferencia hay que hay que sacarlo de ese entorno en el cual está solo porque va a seguir la vulnerabilidad y va a aumentar conforme aumente el deterioro o la enfermedad que pasa ahora si estamos en familia y en la familia queremos apoyar a la persona a que tenga una mayor independencia financiera y un mejor cuidado de sus recursos y tenemos ya esta persona con un deterioro cognitivo mira va a depender del grado de deterioro pero en general podemos aplicar muchas de las mismas herramientas y podemos hacer uso de una de una herramienta práctica que sería que la persona perciba físicamente que tiene sus recursos con él o con ella como es esto muchas personas mayores pierden la bolsa la cartera muchas personas mayores con deterioro cognitivo pierden todo esto y como no lo encuentran y como toda la vida siempre en su historia de vida lo han dejado aquí y ahora no está aquí donde yo siempre lo dejo eso significa que me lo robaron y quien me lo robó pues tú que vives aquí tú me lo robaste tú me lo escondiste una estrategia que podemos realizar uno es tener tener dos tres carteras todas con una copia de la credencial así en mi carita y cada cartera con 100 200 300 pesos para que la persona siempre tenga algo en el bolsillo que sienta ok se pone el pantalón y dentro del pantalón metemos la cartera para que la sienta que está ahí en el bolsillo y eso le va a dar tranquilidad y si tomo la cartera y la abro veo que aquí está mi foto ah entonces si es mi cartera y veo que tiene dinero y a lo mejor ya no puedo ni contar dinero pero veo que hay billetes aquí ah que padre me siento bien ok y eso me da seguridad y tranquilidad si le podemos poner una cadena porque hay unas carteras que tienen unos hoyitos para una cadena le ponemos la cadena del cinturón a la cartera y entonces ya no se nos pierde aunque la metamos mal al bolsillo ok y si no pues ya perdimos la cartera pues mira ay aquí está tenemos una de repuesto igual con 100 pesos con 50 pesos o la moneda una cantidad baja que ustedes manejen no y aquí está en lo que haciendo limpieza o revisando bien sale la otra porque por ahí tiene que estar ok esa es una estrategia el chiste es y esta estrategia para que nos va a servir principalmente para que la persona siga manteniendo por lo menos la idea de una independencia económica porque porque tengo mi dinero aunque venga este día el nieto y le diga ah te voy a dar tu domingo y saco de mi cartera 20 pesos ten aquí está tu domingo y te doy tus 20 pesos bueno pues no pasa nada ok porque es un dinero que tenemos ya destinado para que se pierda hablando del sentido de que de que no importa que pasa con él el dinero es para eso para que lo regale para que se lo dé alguien etc ok es la mejor opción pues no es la mejor opción pero permite mantener la independencia de personas con deterioro cognitivo y eso ayuda bastante ok hay que reconocer siempre que la persona va a querer mantener su independencia el mayor tiempo posible ok y si la persona no está en este nivel de deterioro entonces vamos a utilizar el diálogo y vamos a utilizar la empatía para reconocer las necesidades humanas que mi familiar tiene al momento de gastar sus recursos y que no sea nada más la imposición porque la persona mayor lo va a interpretar como ya no te voy a dar dinero porque ya no lo puedes manejar ya eres inútil ya no sirves y nada más lo pierdes o lo gastas en tonterías porque ya no te da la cabeza para más y si te dicen eso pues cómo te vas a sentir pues mal y si te lo dice un hijo al que le limpiaste la cola durante quién sabe cuántos años pues peor hay que ser empáticos hay que manejar siempre un nivel de diálogo adecuado que reconozca las necesidades de la otra persona porque como lo he recalcado ya en muchas de estas transmisiones todos tenemos necesidades emocionales que tienen que ser cubiertas para que podamos estar bien y si parte de esas necesidades emocionales que la persona tiene se enfocan a manejar su propio dinero o por lo menos tener la ilusión de que manejan su propio dinero pues por supuesto que vamos a hacerlo ok y aquí bueno quiero leer los comentarios y ahorita vamos con esto último que quiero decir Wenis hola Wenis el tener independencia económica es una gran forma de mantener su autonomía sin embargo se deben considerar cuestiones como si tienen las habilidades para su manejo y por desfortuna se debe confiar en el buen actuar de quienes rodean a las personas adultas mayores quienes en ocasiones defraudan y violentan si exacto mira de nuevo no es que fuiste un mal padre y por eso abusó de ti no hay gente que fueron buenos padres y aún así son abusados por los hijos y como lo vimos en la sesión de madres de madres envejecidas todas estas madres abnegadas que dieron todo pues el hijo se acostumbra a recibirlo todo así que veo que mi madre tiene dos pesos se los quito porque son míos porque de cualquier manera me los iba a dar porque mi madre me da todo y para ella nada porque pues ella siempre me dice que no quiere nada Benny nos dice hola Benny los adultos mayores siempre deben tener dinero porque eso da muchísima seguridad a excepción de que a excepción de que haya demencia si y como dijimos en la demencia pues tenemos eso ahí si de plano ya el nivel de demencia está muy avanzado y ya no le quiero dejar los billetes porque así los puede perder o se los puede meter a la boca y están todos sucios bueno pues hago unas impresiones no estoy promoviendo la falsificación de dinero pero hago unas impresiones a color de unos billetes en papel que no lo vaya a intoxicar y lo pongo ahí no le doy monedas porque pues la moneda luego se la puede meter a la boca o están bien sucias y tocan la moneda y luego se tocan la cara se tocan los ojos y no es lo más ideal ok pero busco busco alternativas y por último y esta parte si es bien importante los recursos y el patrimonio de la persona mayor son cosas que le pertenecen son suyas y por lo tanto el beneficio debe ser principalmente el beneficiar a la misma persona mayor y esto puede parecer obvio pero lo tengo que vamos a cuidar pero hasta donde podamos para no gastarnos la herencia nada nada con la pena eso no es tuyo si después de que se usa para que el mayor tenga una vida digna durante la vejez y durante el periodo de deterioro y dependencia queda algo ahí se lo pelean pero antes de eso todo tiene que ser para la misma persona ok no den por sentado que esos recursos les van a pertenecer porque ese es un error muy común y eso evita muchas veces que la misma persona mayor obtenga los satisfactores que necesita para una buena vida porque no queremos vender el terreno porque esa es la herencia porque no queremos empeñar las joyas porque ya se las había prometido a quien sabe que sobrina con la pena se vende se empeña se hipoteca porque es del mayor claro si vendiendo esa casa voy a asegurarme de que la persona mayor va a seguir va a estar en esta residencia durante todos los años que le queda de vida y aquí le van a dar de comer y los alimentos y va a tener actividades y donde dormir y con quien convivir pues eso le va a ser bien o si tenemos que que vender alguna otra propiedad y con eso nos aseguramos de que tenemos a la cuidadora de la mañana y a la cuidadora de la noche rotando constantemente y trabajando bien eso va a ser mucho mejor por eso es desde el principio que manejamos esta parte de la violencia porque la violencia y el abuso financiero va para mí ahí estoy pensando en lo que yo quiero en mi beneficio mientras que cuando actúo bien estoy pensando en el beneficio de la persona mayor y es en quien tenemos que concentrarnos bien dijimos todo esto ocurre dentro de un espectro y hay veces en que tenemos buenas intenciones pero eso no nos exenta de cometer acciones que sean incorrectas como me aseguro de que la acción sea correcta el beneficio del mayor primero y si se tiene que vender algo se vende y si se tiene que hipotecar se hipoteca porque es suyo y obviamente aquí estoy hablando en casos en que la persona ya no tiene una decisión pero si tiene la decisión la acción más correcta que podríamos tener como hijos es decirles úsalo para ti y por lo tanto tendríamos que tomar una actitud que sea yo no quiero tu herencia o no necesito tu herencia o no estoy pensando en tu herencia donde muchos hijos bien intencionados ya no actúan tan correctamente así que si se quieren ir con algo es con esta reflexión en quien estoy pensando al momento de manejarle sus finanzas a mi familiar mayor en él en ella o en mí y ahí recae la diferencia entre apoyo y maltrato así de sencillo bien bueno pues vamos a dejarlo aquí díganme de que otros temas quieren que hable en un futuro recuerden que estamos en cuarentena durante todo este mes y muy probablemente durante todo junio a ver hasta cuando se levantan estas restricciones así que ustedes cuéntenme de que quieren que hable de que quieren que hable en futuras cuarentenas quiero agradecer a Oscar por haber sugerido el tema de hoy un abrazo y espero que te haya gustado y que te haya servido si compartan díganme díganme que opinan que piensan cuáles son sus dudas que preguntas tienen y con mucho gusto lo consideramos para temas futuros muy bien y por último no me quiero ir sin recordarles que una forma muy muy buena de ayudar a bienvejecer es formando parte de nuestra red suscríbanse denle like comenten compartan toda la información que tenemos para ustedes en redes sociales como facebook twitter instagram y también todo el contenido que tenemos en youtube incluyendo todas las transmisiones estamos subiendo contenido diario así que espero que sea de su agrado y que les permita saber más sobre envejecimiento vejez y personas mayores ese es el objetivo de nuestro canal y por último si está en sus posibilidades y es algo que desean hacer pueden hacer una donación en paypal ya está en esta transmisión el link para hacer la donación y también está en la descripción del video si están viendo esto en el futuro y con eso nos van a ayudar mucho a continuar trayéndoles información valiosa y verídica acerca de la vejez y el envejecimiento saludos Oscar saludos Wenis saludos Rafael la interacción entre los gerontólogos queriatras y trabajadores sociales perfecto lo vamos a considerar para un tema futuro muchas gracias y muchas gracias a todos y a todas por haberme acompañado la noche del día de hoy nos vemos mañana con más información sobre gerontología y sobre todo lo relacionado a las personas mayores yo soy Arturo Arcos esto ha sido Bienvejecer en cuarentena hasta la próxima gracias 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 gracias